¿Cómo te gustó la pesca? La respuesta inevitablemente terminará en él, en esa persona que un día nos dijo la frase más maravillosa que pudimos escuchar en nuestras vidas, la pregunta que decidió tu destino entre ser o no ser, algo así como, che, ¿querés ir a pescar? Si no sabés no importa, yo te enseño. Y pum, a partir de ese momento dijiste, ¡qué crack este tipo! ¿Qué muchas cosas sabe? ¿Qué paciencia tiene? Me mostró qué cañas tenía que usar, cómo poner el anzuelo, cómo encarnar, cosas básicas para empezar mi camino de aventuras. Hasta que... Enredé todo el hilo. Mi primer galleta no lo podía creer, tanto laburo y tiempo gastado para venir hasta acá, y que me pase esto, qué decepción, no me va a querer traer más. Entonces le dije, ¡che, la caé! ¿Y sabés qué me dijo? ¿Sabés qué me contestó? No pasa nada. Seguí pescando con el otro que lo solucionás después. Y ahí entendí todo. Te juro que se me abrió la mente. Este tipo no solo me estaba enseñando a pescar. Era la vida misma que aprendí ese día. Yo no debía quedarme estancado en mis problemas. Habrá tiempo para solucionarlos después. Con el pasar de las horas, los consejos fueron, la paciencia es primordial. Buscar un punto exacto en el horizonte y pensar en la nada. La mente en blanco, depurando preocupaciones. Fue entonces que empecé a conversar con mi yo interno. Solo. Me escuché. Y entonces dije, ¡esto es lo que quiero para mí! Apasionarme por algo que me hace bien. Por algo que no solo me distraiga, sino que me haga feliz. Me relajé. Y pude disfrutar. Ese día comencé a pescar. Y todo, todo se lo debo a él. A ese tipo que de la nada un día me invitó, gastó su tiempo en mostrarme todo y enseñarme el camino. Se preocupó por verme rendido y me levantó. Me aconsejó y quiso que yo sea su compañero, su aliado, su alumno. Ese tipo se merece todo el respeto por lo que es como ser humano y por lo que invirtió en mí. Esa persona puede ser diferente para cada pescador. Será un padre, un hermano o por qué no un amigo. Vos sabés quién es, pero lo que estoy seguro es que la gratitud eterna que le damos es igual. Gracias por enseñarme a vivir. Gracias por enseñarme a pescar. El pescador siempre tiene una historia para contar.